¿Quieres utilizar dos monitores mientras te conectas remotamente? Con Splashtop, puede configurar esta función con un simple clic y aumentar su productividad desde cualquier dispositivo. Disfrute de un rendimiento inigualable, una configuración sencilla y conexiones seguras, y mantenga el control incluso con dos monitores. Utilizar Splashtop para ampliar tu escritorio. A dos monitores es súper fácil. Inicie su sesión de escritorio remoto. Vaya a la configuración de pantalla de Splashtop y elija todos los monitores. ¡Eso es todo! Ahora, cada pantalla de su ordenador remoto se muestra en una ventana diferente, que puede arrastrar fácilmente a través de su pantalla multimonitor local para una experiencia multimonitor sin fisuras. Prepárese para ver más y trabajar en todas sus pantallas con una alta frecuencia de imagen de transmisión 4K. Modo de color, 4, 4, 4, baja latencia y seguridad de primera categoría adaptada a las configuraciones multimonitor. No se trata solo de conseguir más espacio en pantalla. Se trata de rendir al máximo estés donde estés. Únete a 30 millones de clientes en todo el mundo y maximiza tu productividad con Splashtop. Empieza tu prueba gratuita hoy mismo y experimenta lo último en configuración de doble monitor.